A las nueve y cuarto, capítulos estrenos de Los Simpsons. Oye, ¿para esto es seguro? Claro, tengo mi cinturón abrochado. ¿Pastolomeo? ¿Juntas y? Al término de Los Simpsons, graduado. Nos vamos a tener que pasar la noche acá. Vamos a tener que pasar la noche acá. ¿Está buscando la novia? En el horario especial de las diez y cuarenta y cinco, Dulce Amor. Nájese despacito, despacito. Escuché el corazón mío. ¡Está un bombón, está fuerte! Y al término de Dulce Amor Indonante. Esta vez es jodido de verdad, ¿eh, mi gran? ¿Escuchaste, loca? This is the end of the beach. Y la noche del martes la disfrutamos juntos por TNP. ¡Vamos! Está saliendo todo muy bien.